Con una pilla. Yo cuando tuve la pilla con una pilla, pues que estabas agarrando. Yo estaba haciendo un experimentito, en la mano de la mesa de abajo. Ah, muy bien. Pues pide la persona a tu cuerpo mejor por la... Pues, muy buenas tardes. Estamos dando inicio ahora a esta sesión de marzo del Seminario de Psiquiatría y Salud Mental a cargo del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina. Yo soy la doctora Ingrid Vargas Huicochea, coordinadora de investigación y organizadora de estos eventos que con mucho gusto organizamos para ustedes mes a mes. El día de hoy, pues, por supuesto, estamos de manteles largos. Tenemos un ponente de lujo al cual agradezco que, pues, bueno, con todas sus ocupaciones y una agenda tan compleja, pues, nos dé este espacio para compartir con nosotros. El seminario del día de hoy lleva por título SARS-CoV-2, Depresiones y Encierros, un tsunami arrasador. Y estará a cargo del doctor Sergio Rochtenberg, de quien quiero platicarles un poco el día de hoy. Él es médico psiquiatra, diploma de honor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, APSA, y Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Además, es miembro también de la Asociación de Psiquiatría de América Latina, la APAL. Es profesor de psiconeurofarmacología, tiene una maestría de psicopatología y salud mental en el Instituto Universitario de Salud Mental, el IUCAM, de Abdeva. Y, bueno, es coordinador de sección de trastornos del humor de la APAL. Terminó esta gestión, él estuvo como coordinador del 2003 al 2019, es miembro de honor por la Asociación Costarricense de Psiquiatría, supervisor externo del Servicio de Adolescencia al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en Buenos Aires, desde el año 2003 hasta la actualidad. Miembro del Departamento de Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, autor de cuatro libros sobre depresión y capítulos en diferentes publicaciones, además de que es conferencista de laboratorios como Gador, Pfizer, Azofar Malumbach, Servimedic y Sanfer. El doctor, además de todo esto, bueno, pues es un chilango honorario porque le gusta mucho México, en especial la Ciudad de México, y tiene todavía pendiente cubrir el crédito del picante. Pero fuera de eso, seguramente conseguirá este grado más. Doctor, además de todo esto, y bueno, muchas cosas más porque por supuesto nos quedamos cortos en mencionar su largo currículum, pues es un entrañable amigo y para mí es un placer presentarlo y que nos dé este tiempo para compartir un tema de actualidad y por supuesto de mucha preocupación, que son todos aquellos aspectos relacionados con la depresión y la pandemia. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, es un orgullo y un honor. Ingrid, Universidad de México, México lindo. Este México que siempre ha sido tan receptivo a todas las poblaciones, a todo el mundo. México emocionadamente lo digo, que durante las peores barbarias que sufrió la humanidad, México siempre tuvo los brazos abiertos. A los españoles durante el franquismo, a los argentinos, a los uruguayos, a todas aquellas personas que necesitaron refugio, encontraron ahora en México lindo, uno de los mejores lugares para vivir. Y también la gente que tienen, es el país de los abrazos, es el país del contacto, es el país de sentir los afectos y muchísimas gracias por hacerme sentir así en este momento y de invitarme. Yo les voy a hablar, voy a hablar media hora de lo que es el, de lo que está pasando hoy en día con esta pandemia, en esta pandemia, las consecuencias que está teniendo y la severidad que esto mueve, promueve y que todavía no termina. Voy a hablar aproximadamente entre 25 minutos y media hora y después quedo abierto a los intercambios y a las preguntas. Adelante, doctor, por favor. Yuval Harari, hace dos años, 2019, en este libro, que es un tratado de ciencia y de divulgación, hablaba de que en este momento de la humanidad la está pasando bien. Hace dos años decía, no hay pandemias, no hay guerras globales, más allá, no hay una segunda guerra mundial, no hay una guerra que abarque grandes extensiones, hay guerras más localizadas, no hay grandes hambrunas, más allá de algunas secciones, pero sí aparecían y con un fuerte impacto de lo que el ambiente provoca, la obesidad, esta dualidad entre combinación morbosa y terrible entre la obesidad y la desnutrición que vamos viendo, chicos gordos y petizos, y el cambio climático. En este libro, hermoso, realmente para leerlo y releerlo, él omite que hay en este momento 300, estas son cifras de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, hay 350 millones de pacientes con depresión, hay 50 millones de pacientes con Alzheimer, hay 420 millones de diabéticos, hay 70 millones de refugiados, hay 270 millones de personas como migrantes en movilidad, hay un millón de suicidas con prevalencia en jóvenes y la lista de enfermedades crónicas no transmisibles como ser la diabetes, la hipertensión, la enfermedad coronaria, sigue en aumento. La mala noticia es que esto va a seguir aumentando más con las circunstancias que estamos viviendo actualmente y vamos a mostrar por qué. Un tsunami es un movimiento tectónico que se produce, por ahí se puede producir en el mar y provoca un desplazamiento del agua en este caso que aumenta fuertemente su altura, no al comienzo en forma muy fuerte y va corriendo, corriendo, corriendo a medida que la tierra se va haciendo, el contacto con la tierra se va haciendo menor aumenta su altura. Y acá tenemos que se produce lejos el impacto de esa distancia y el impacto de ese arrasador. ¿Cuál es el hipocentro que tuvimos nosotros con el COVID? fue China, lejísimos de todos nosotros y donde impactó, impactó en el mundo entero, lo dejó candente, lo dejó hirviendo. ¿Qué otra cosa? Fíjense ustedes, acá tienen el tsunami y dice su poder de destrucción es enorme, teniendo en cuenta que pueden alcanzar un ancho de hasta 100 kilómetros y abarca más todavía, una altura de 30 metros y una velocidad de 800 kilómetros por hora. Esta es la velocidad que tiene un avión de pasajeros. El COVID ha viajado en avión y lo que nosotros veíamos como un punto distante en realidad no llegó rápidamente. The Lancet publica un artículo en el cual dice en el año 2019 la Organización Mundial de la Salud fue notificada que un nuevo virus respiratorio severo que producía justamente insuficiencia respiratoria se había visto en China. Que uno de los síntomas importantes era la falta de olfato y la falta de gusto. También acompañados de neumonía y también acompañados de otras cosas graves. Ahora, diciembre del 2019, fíjense cómo falló la alerta que recién cuatro meses después se hace se declara la pandemia. Es un desastre evitable con cuatro meses de demora. Las cosas ahí no funcionaron bien. Los sistemas de alarma fallaron. En este momento ¿qué es lo que tenemos nosotros? Esta es información que saqué ayer del New York Times y de Wikipedia y de Nuestro Mundo en Datos. Hay 120 millones de casos en este momento hay casi tres millones de muertes provocadas por el COVID hace un año más o menos que comenzó y esto es lo dramático ¿cuál es el porcentaje mundial de la población que está vacunada? En algunos lados nada pero el porcentaje global es el 1% de la población. ¿Cómo fue este inicio? En este inicio aparecieron algunos mandatarios y esto es importante decirlo porque esto es ambiente esto es cultura estos son los mensajes que nos llegan de la cultura. El presidente de Brasil que lo minimizó completamente el presidente de los Estados Unidos en ese momento que dijo salgan a trabajar salgan a producir no se curan no se protejan el primer ministro de Inglaterra que saludaba a los enfermos en el hospital como si fueran heridos de guerra. ¿Qué fue lo que pasó con esto sin tomar la verdadera dimensión gigante que esto tenía? ¿Qué fue lo que pasó? Fíjense lo que provoca el ambiente lo que provoca la información o la mala información. En este momento estos tres países Estados Unidos Brasil y Reino Unido forman parte de los países más afectados en cantidad de casos y en cantidad de muertes. Estos son datos terribles esto tendríamos que pensar si fue una ingenuidad no hubo respaldo científico para decir estas cosas por más que Thomas Fauci insistió repetidamente ante el presidente de los Estados Unidos con la gravedad que esto tenía. ¿Qué ha pasado en otros lugares donde se ha tomado la cuestión mucho más en serie y mucho más organizado? Israel ha sido tomada por un laboratorio como fuente de muestreo y de experiencia y ver qué pasaba en este momento con la primera dosis más del 56% se encuentra vacunado y con la dosis completa casi el 50%. Fíjense ustedes cómo la cantidad de casos ha ido bajando 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 desde que esto está pasando y este comprueba la eficacia de la vacuna por más que haya algunos otros grupos que dicen lo contrario pero esto lo comprueba. Esta es una diapositiva que habla de lo que nos pasaba anteriormente históricamente cuando hacíamos frente afrontábamos amenazas físicas. ¿Qué pasaba? Nosotros teníamos situaciones en las cuales reaccionábamos escapando volando o quedándonos en el lugar y ocultándonos y eran situaciones de amenaza momentáneas porque pasaban pasaban o porque lográbamos eludirlas o porque nos costaba la vida. Las amenazas sociales modernas son constantes aparecen como permanentes el maltrato la amenaza el bullying el abuso la soledad el aislamiento todo esto dura mucho más que lo que llamábamos antes evento estresante ahora tiene las características de una situación y cuál es ahora la amenaza social moderna más importante lo vamos a ver repetidamente es el SARS-CoV-2 ¿Qué repercusiones tiene esto? Fíjense ustedes que tiene no es solamente un evento estresante sino que es un evento es un evento disruptivo es todo evento o situación con la capacidad potencial de irrumpir en el psiquismo y producir reacciones que alteren su capacidad integradora y de elaboración cuando el evento provoca un quiebre en la capacidad o en la posibilidad de procesamiento mental el acontecimiento deviene en traumático ¿Qué características tiene este evento que nos está afectando a todos? Ha sido inesperado nadie lo esperaba produce una interrupción en un proceso normal y habitual en nuestra existencia nos aisló una cosa es cuarentena 40 días otro no sé cómo usarlo pero ya vamos para más de un año y esto produce efectos esto esto mina el sentimiento de confianza en los otros sobre todo todo lo este humano termina siendo ajeno puede contener componentes no codificables o interpretables puede amenazar la integridad física y de hecho lo hace propia o de otros significativos y distorsionar o destruir el hábitat cotidiano cuáles han sido los grupos de riesgo vulnerables frente a esta situación hay un montón pero con características diferentes el grupo de los mayores el grupo de los niños y adolescentes por el aislamiento prolongado los niños y los adolescentes tienen como naturalidad concurrir a la escuela salir a jugar este encontrarse en casas y esto los ha convertido en un grupo vulnerable aquellos que tienen compromiso somático tanto los agudos como los crónicos que han visto interrumpido su tratamiento los inmunodeprimidos aquellos que tienen padecimientos psíquicos imagínense ustedes los millones de pacientes que hemos descrito con Alzheimer con depresión con ansiedad que aparte se encuentran en esta situación traumática o vulnerable los hacinados los que han estado y los que están en primera línea de contacto trabajando con los enfermos mujeres y niños en contexto de riesgo social y sigue todavía porque esta situación ha promovido desempleo precarización jornalización y aquellos que conviven en forma masificada y en la adolescencia ¿qué pasa con los adolescentes? se han incrementado los consumos problemáticos de alcohol y sus combinaciones los intentos de suicidio y los cortes los gestos suicidas ha habido un aumento de la violencia intrafamiliar y la manifestación habitualmente en las chicas de trastornos alimentarios para poder recibir una educación digital tenemos que contar con computadoras tenemos que contar con pantallas y también tenemos que tener internet y esto en muchas zonas no se logra no se tiene o no se puede la otra cuestión está en que nos encontramos con los likes de un facebook ideal donde todos son felices todos están contentos todos están muy bien y nosotros estamos penando otra cuestión que veíamos como novedad es la convivencia prolongada e inusual con padres también sobrecargados multitareas que de pronto se han convertido en profesores en maestros en amos de casa mientras tienen que trabajar y esto no da respiro 24, 7, 365 días hay que cumplir con todo y otra cosa importante que hay que decirla no es solamente la escuela como factor de enseñanza y de transmisión de conocimientos no es solamente el grupo para compartir experiencias tiene la escuela tiene el grupo un factor amortiguador de las ansiedades que padecen al compartirlo al encontrarse con el grupo de pares y esto afecta seriamente a esta población la afecta de tal manera miren esto esto es conmovedor esta es la mayor tragedia suicidio adolescente en el año 2012 cuando la organización mundial de la salud publicó esta cifra 800.000 principalmente en los países de bajos y medianos ingresos leamos nuestra latinoamérica y aquellos que son el futuro son los que más se suicidan entre los 13 y los 23 años en este diseño es cuando más se ve este riesgo y son los que mayor están expuestos hay un aumento de esta cifra en la población adolescente y creo que es importante mencionarlo y tratarlo cuando empezó esta pandemia se habló de cómo iban a ser las olas en realidad no son olas son tsunamis una primera ola donde iba a haber mortalidad y morbilidad inmediata por la infección acá tenemos un paciente en terapia intensiva con un respirador artificial la segunda ola iba a tener impacto de la restricción de recursos la tercera ola iba a tener el impacto en la interrupción de los cuidados y seguimiento de enfermedades crónicas o de pacientes mayores y la cuarta ola iba a tener iba a tener que ver con el trauma psíquico la enfermedad mental el daño económico y el burnout pero ¿fue esto así? esto es de Lancet y acá dice cuáles son las consecuencias que tuvieron aquellos pacientes que padecieron COVID que se infectaron ahora lo notable es que este artículo se refiere a aquellos pacientes que tuvieron COVID cuáles fueron los principales síntomas que tuvieron bueno la cuestión está en que no solamente los pacientes que tuvieron COVID padecen estos síntomas sino casi toda la población está con trastornos de sueño está con ansiedad está con alteraciones de la concentración o de la atención todas las funciones cognitivas están afectadas atención memoria concentración por eso es también tan difícil el seguir el trabajo o seguir el estudio alteraciones de la memoria modo depresivo no llega a cumplir el dogma de la depresión pero estamos bajones estamos mal y la conciencia se altera muchas veces no sabemos ni qué hora ni qué día ni dónde estamos y otra de las cuestiones que todos comentan se sienten cansados se sienten agotados y esto es lo que apareció en este artículo como aquellos pacientes que estaban infectados y no solamente ellos sino también los que no lo hemos padecido y ahora viene la quinta ola y tal vez la sexta y cuáles son las respuestas que tenemos frente a esta quinta ola la sexta la sexta porque esto va a seguir es no sé toleramos mal la incertidumbre pero no sabemos qué va a pasar y qué posibilidades estas cuestiones crisis económica trastornos mentales el impacto se viven en caliente pero las consecuencias se ven muchas veces años después meses después días después y son perdurables el quinto tsunami y lo que vendrán habíamos empezado con una etapa casi decíamos de luna de miel donde aplaudíamos donde éramos solidarios salíamos acá en Argentina a aplaudir con el con a los que estaban en los servicios de salud pero viene esta fase de desilusión que tiene que ver con el reconocimiento de los límites para controlar la propagación viral desarrollar vacunas o proporcionar asistencia hay una crisis laboral negocios que cierran empleos que caen hay una crisis crediticia y hay una crisis financiera y también surge la falta de credibilidad de los dirigentes existe el mayor desánimo y angustia síntomas afectivos y emocionales ansiedad temores depresión irritabilidad apatía retraimiento trastornos del sueño trastornos de la memoria fatiga cognitiva nos cansamos lo vuelvo a decir ayer estaba atendiendo con un chico y me decía Sergio estoy con el litio bajo como ustedes saben el litio es una molécula que se usa para el tratamiento del trastorno bipolar y este chico no era bipolar yo le digo ¿a qué te referís? Sergio tengo poca pila el litio se usa en la pila tengo poca pila en el teléfono y yo tuve que aclararle extensamente que no es que esté con poca pila sino que está con mucho consumo porque ser papá crear estar acompañar a los chicos llevarlos a la escuela acompañarlos en la tarea acompañarlos en el Zoom todo esto consume mucha energía y agota ahora bien si el brote del virus fue el terremoto la enfermedad mental será otro tsunami que seguirá realidades como el desempleo el asilamiento las deudas las muertes cercanas que no hemos podido velar y los no duelos empiezan a calar y pueden aparecer entre todos estos síntomas psicológicos también el consumo de drogas y una de las peores drogas que consumimos que es la violencia la desilusión es la más larga de las fases su profundidad y su extensión dará en gran medida la rapidez y la facilidad con que nos recuperemos y vemos que esto está durando mucho ¿qué características tiene? poco optimismo mucha angustia la enfermedad mental y todo lo que dijimos previamente ahora bien ¿cómo va a ser nuestra reconstrucción que todavía está lejana? se va a dar a través de la vacunación global y que podemos tener inmunidad sepamos que esta vacuna no es un escudo que nos impide contagiarnos sepamos que no es un escudo que nos impide contagiarla vamos a tener que continuar con estas medidas de cuidado y de restricción vamos a tener que estar prevenidos estar con una atención eficaz y asertiva consolidar las mejorías reincorporación a todas estas personas que no han podido continuar con sus tratamientos sean por patologías crónicas o por patologías que han emergido durante el COVID y muy importante la posibilidad de mayor acceso y conectividad para la educación y para la atención para a distancia para educadores alumnos y personal de salud para terminar quisiera terminar con este verso pensando en México el México lindo de los abrazos con una poesía de este uruguayo genial Mario Benedetti viceversa tengo miedo de verte tengo necesidad de verte tengo esperanza de verte tengo desazones de verte tengo ganas de hallarte preocupación de hallarte certidumbre de hallarte pobres dudas de hallarte tengo urgencia de oírte alegría de oírte buena suerte de oírte y temores de oírte o sea resumiendo esto es jodido y radiante quizás más lo primero que lo segundo y también viceversa mil y mil gracias quedo abierto a las preguntas y aportes que me quieran hacer muchísimas gracias gracias a usted doctor excelente ponencia que nos lleva por supuesto a muchísimas reflexiones porque estos tiempos han sido tan complejos y bueno pues desde un inicio justo se ha estado destacando que había dos curvas que tendríamos que aplanar eventualmente una por supuesto una curva evidente en cuanto al número de contagios pero había una curva que probablemente nos iba a llevar más tiempo y que además significaba un compromiso importante en el bienestar de aquellos que seguimos tratando de sobrevivir a esta ola totalmente avasalladora justamente la ola de la salud mental yo creo que nunca más ha acertado el título que le asignó usted a este seminario porque efectivamente después del terremoto hay una ola que nos está arrastrando doctor pues tenemos un montón de comentarios y preguntas vamos si usted está de acuerdo vamos a comenzar a darles lectura no sin antes mencionarle a nuestra audiencia que recuerden que este es un evento que no tiene ningún tipo de costos un evento académico auspiciado por dos instancias académicas la facultad de medicina de la UNAM y la asociación psiquiátrica mexicana todo mundo es libre de entrar a estas sesiones y no tiene ningún costo aquellos que quisieran optar por una constancia avalada por la división de posgrado de la facultad de medicina esta constancia es al final del año y dado que la ocasión anterior fue nuestro primer seminario y hubo mucha gente que nos pidió que tomáramos en consideración que no se habían enterado que algunas dificultades para la dinámica del registro de asistencia será a partir de este día de hoy 17 de marzo que se cuente el 80% de asistencia requerido para dicha constancia por favor recuerden que la única manera de hacer constar que aquí estuvieron registrar su asistencia es a través del llenado del cuestionario del que se les está haciendo llegar ahora la liga por medio de las redes el cuestionario va a permanecer abierto hasta la una y media después de la una y media se cierra la recepción de respuestas ok doctor pues bueno muchos saludos no solamente de México sino de Latinoamérica en general tenemos gente enviando saludos de Bolivia de Costa Rica muy bien pues muchísimas gracias por todos aquellos que nos están siguiendo en esta transmisión no era para menos era un tema y un ponente por supuesto muy muy llamativos doctor preguntan cuál es el impacto de la depresión en tiempos de pandemia en comparación al impacto de la depresión en otros momentos está muy buena la pregunta porque los estudios que hizo un gran investigador norteamericano Kenneth Kendler le daba al componente ambiental desencadenante de la de la depresión un 60% es decir que los lugares que tenía la depresión para aparecer eran desencadenadas por un evento ambiental un 60% y un 40% podía tener un componente constitucional genético o como se le quiera llamar esta situación ambiental incide fuertemente sobre la vulnerabilidad e inclusive avasalla y vulnera aunque no tengamos una vulnerabilidad constitucional nos restringe nos encierra nos aísla no podemos contactar no podemos trabajar hay un montón de cuestiones y eso produce un efecto que empieza siendo un efecto ansioso de restricción que cuando se acumula y se hace crónico deviene en depresión estas situaciones estresantes continuadas permanentes y frente a las cuales no encontramos salida la salida que tiene lamentablemente es la depresión u otras más graves entonces la pregunta está muy bien hecha por eso es que vamos a ver más por este componente ambiental por estas dificultades que tenemos en encontrar respuestas y la otra cuestión es que gran base usted hizo una presentación muy gentil y muy muy honrosa acerca de mi persona las alteraciones de la autoestima que tenemos nosotros cuando no pudimos cumplir nuestras funciones lo que nos da nosotros una identidad es también lo que hacemos cuando trabajamos cuando estudiamos cuando estamos juntos y estas cosas no las podemos hacer entonces se juntan el efecto restrictivo el efecto que no podemos tener el efecto estresante y también que terminamos no teniendo existencia somos desexistentes en cuanto es las labores que cumplimos habitualmente y encima con sobrecarga de otras qué reflexión tan interesante doctor y justo ahora que usted lo mencionaba me remontaba a recordar una investigación que recién terminamos y está ahora en revisión para su publicación está tenido que ver con el impacto en la salud mental de mujeres madres de familia médicas y justamente veíamos que el impacto era mucho mayor en aquellas médicas madres de familia que estaban en escenarios COVID dando atención directa en la digamos en el frente de batalla el impacto era mucho mayor en muchos sentidos en cuanto a los diferentes malestares emocionales y síntomas pero había uno que aparecía exclusivamente en la población de médicas madres de familia que no estaban atendiendo pacientes COVID y es uno que usted ahora mencionó esta sensación de impacto en la autoestima esta sensación de sentirse inútil de sentir frustración de cuestionarse qué están haciendo si no estoy ahí y creo que digo esto era evidente por supuesto en esta comparativa de dos escenarios de acción claros pero por supuesto ahora que usted lo mencionaba claro que sí esto ha venido a trastocar todos los escenarios de trabajo de desarrollo y de identidad y eso nos ha quitado también mucho mucho de la mano justamente en ese sentido Maru Mugenburg pregunta ¿y cómo podremos reponernos de un año ya sin abrazos y sin el contacto? Yo quisiera separar dos términos ¿no? Uno es el riesgo el riesgo es una situación en la que uno puede resultar lastimado eso es riesgo y lo otro es incertidumbre el riesgo se puede mensurar se puede medir hay menor riesgo si yo uso topabocas hay menor riesgo si yo me higienizo las manos si yo sanitizo cada lugar que voy voy bajando el riesgo no quiere decir que desaparece la otra cuestión es la incertidumbre cuando esto se termina y cómo se va a terminar por el momento son más los factores de incertidumbre creo que tenemos que seguir manteniendo parece una broma pero los abrazos virtuales tenemos que seguir viéndonos tenemos que seguir contactando en mi país se habló de aislamiento social obligatorio no es aislamiento social es aislamiento físico y es comunidad social es contactarnos nosotros los latinos los latinos sobre todo somos de contacto contacto tocarnos abrazarnos vemos ahora en Netflix las series escandinavas hola se saludan a dos mil hola en el país vecino de ustedes los padres cuando se despiden de los chicos les dan la mano y no somos así y esto vamos a tener que retomarlo es un proyecto a retomar pero mientras tanto mantengamos este abrazo virtual como yo los estoy manteniendo ustedes veámonos las caras contactemos mantenemos esta red social que ayuda a sostener nuestra red mental no hay red mental sin red social y esto es lo que tenemos que tratar de mantener hasta que hasta que llegue el día que todavía está lejos y tenemos que esperarlo o mejor dicho no esperarlo hacer que venga reclamar por las vacunas reclamar por la inmunización reclamar por los cuidados reclamar de los gobiernos que cumplan con las cuestiones que la ciencia delimita no es una gripecita como dijo alguno no es una cuestión de salir y hacer esto la estamos pasando mal en estas circunstancias mantener esta red de esta manera nos va a servir de alivio y nos va a ayudar a esperar y a tolerar mejor la espera si justo hay varias preguntas en los comentarios de las redes doctor que están preguntando y qué es lo que se recomienda no usted nos ha mencionado ahora no el contacto social responsable se tiene que seguir manteniendo por qué porque necesitamos esa interacción no si bien la interacción física está limitada por obvias razones en estos momentos pues bueno no así afortunadamente en este momento histórico tenemos muchos canales de los cuales podemos echar mano para seguir manteniendo ese contacto pero qué otras cosas se recomiendan para poder no ser arrastrado por esta ola intensa doctor si me agarra el tsunami lo primero que trato de hacer es mantenerme a flote lo primero mantenerme a flote y me mantengo a flote con las cosas comunes que tengo tengo posibilidad de contactar con familiares contactar con amigos contactar con mis libros contactar con mi estudio contacto contacto este esto también nos ha dado una oportunidad de por este aislamiento y sepamos también que hay a veces que este aislamiento incluye ocho personas en una habitación y que hay una computadora para todos los chicos y que los padres tienen dos tres hijos y que tienen que agarrar y ver cómo hacen el zoom con uno el zoom con el otro o la acompañan a la escuela o cómo se aíslan o en qué riesgo entran este otra cuestión Ingrid que usted mencionó es el hecho de los agentes de salud que han sido amenazados en los edificios y dicen mudate de acá nos vas a contagiar que han sido estigmatizados o aquellos mismos que trabajan y que más o menos se visten de astronautas y tienen todo un protocolo para entrar en la casa por el temor que tienen esto también angustia entonces mantener estas actividades este distraernos no profundicemos no nos pongamos a leer a Kierkegaard o a este al túcer o no no bajemos la exigencia estamos con alto consumo de energía en mantenerlos vivos y en mantenernos en contacto nos cansamos respetemos nuestro cansancio y por sobre todas las cosas no nos exijamos más allá de lo que podemos vamos a estar cansados tenemos que descansar tenemos que regular muy bien el sueño que casi todos lo padecen alteraciones del sueño se despiertan en la mitad de la noche se despiertan muy temprano se quedan mirando hasta cualquier hora esto es algo muy común y durante el sueño durante el sueño cuando dormimos se producen una cantidad de fenómenes importantes que tienen que ver con el reseteo con la limpieza hay un artículo que dice que durante el sueño se limpia la basura que acumulamos en nuestro cerebro y esto es importante poder mantenerlo y también aceptar el cansancio y que son cosas que nos están pasando totalmente doctor punto crucial también en el aspecto del sueño que de hecho pues estamos con esta conmemoración del día internacional del sueño y preguntan hay varias preguntas por acá en el chat que están preguntando y cómo hacemos para regular el sueño algunos incluso manifiestan tener ya trastornos muy muy pues muy marcados en este sentido y las preguntas van en ese sentido ¿cuáles son las recomendaciones para un sueño saludable en tiempos pandémicos? La 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 respuesta incluye una paradoja porque es imposible dormir bien en situación de riesgo en situación de amenaza es muy difícil es muy difícil lo que y uno de los riesgos que tenemos al no dormir es que pensamos que por ahí con un vasito de vino o un vasito de tequila o esto nos va a ayudar a dormir no es cierto falso el alcohol se rucha el ciclo normal de sueño y descansamos peor descansamos peor entonces no al consumo de bebidas energizantes durante el día ni siquiera aquellas que contienen cola guaraná porque o café el consumo de café tengamos cuidado porque nos tomamos un cafecito ya que estamos en casa y eso nos va a despabilar nos va a hacer que no durmamos no al consumo de colas no al consumo de alcohol estas serían una de las cuestiones básicas y la otra cuestión que me parece este es establecer horarios y cronogramas que los respetemos a las 22 horas este celular yo lo doy vuelta pasa algo y también importante la cantidad de lumen que tiene este celular yo puedo prender este celular y entro acá en esta habitación y me va a alumbrar todo fíjense ustedes lo que está dando esta es la hora de Argentina fíjense como ilumina esto yo me lo pongo y esto me despabila los televisores antes ahora con las pantallas despabilan y terminamos siendo televidentes de trasnoche y eso nos perturba esta luz que llega esta luz fuerte nos provoca la sensación de día entonces evitar en horas nocturnas el uso de pantallas o limitarlos sobre todo a los chicos el streaming más alto Ingrid parece increíble la cantidad de uso de pantallas el punto máximo está entre la media noche y la una de la mañana entonces porque no se pueden dormir porque se despabilaron porque quieren tener interés porque siguen entonces estas cuestiones afectan desconectemos nos desenchufemos nos y tengamos esto no solamente para el sueño sino para el día tengamos la posibilidad de armar cronogramas que lo sigamos y que a tal hora me voy a dormir tenemos que recuperar los hábitos que hemos perdido todos y vuelvo a decir la pregunta encierra una paradoja es imposible dormir bien bajo amenaza es imposible el centinela no se duerme el centinela está de guardia y nosotros estamos de guardia y estamos asustados es imposible dormir bien dentro de lo que podamos quitemos las cuestiones que nos desvelan aunque hay muchas que nos desvelan principalmente las que tenemos en nuestro en nuestro consumo celulares televisor alimentos dejemos no empecemos a tratar con la doña los temas surtitantes del día hacia la noche porque nos vamos a despabilar también y tratemos de readquirirlos estos es una cuestión significante y significativa de recuperar estos cronogramas y mantenerlos mantener los horarios de comidas mantener los horarios de higienización de los chicos y también los horarios para irnos a dormir para irnos a la cama y ver cuánto podamos dormir entendamos que estamos bajo amenaza entendamos que estamos preocupados y es muy difícil es una consecuencia compleja pero tratemos de hacer estas cuestiones que probablemente ayuden si ha habido una serie de situaciones la verdad es que yo siempre les digo bueno creo que todos cuando nos fuimos a guardar a casa en este confinamiento sanitario por así decirlo como que nos fuimos un poco con la idea de bueno es un rato un par de semanas a lo mucho un par de meses y volvemos no hemos vuelto y finalmente si se han descompuesto muchas cosas nuestras rutinas las actividades los sentidos las prioridades en fin muchas cosas han cambiado y dentro de estos cambios doctor yo creo que uno también altamente preocupante muy vinculado con situaciones afectivas como la depresión son las condiciones de violencia tenemos varias preguntas haciendo mención de eso ¿qué hacer por ejemplo para prevenir la violencia doméstica? y una pregunta muy interesante por parte de Jorge que menciona un tipo de violencia muy particular el ciberacoso como una situación al alza sobre todo en la población adolescente ya que la pandemia justamente pues los ha puesto aún más expuestos ¿no? este porque su la forma de trabajo en todos sentidos ¿no? para la escuela con los amigos etcétera pues es a través de estos medios ¿no? ¿qué opinión tiene en este sentido? Muchísimas gracias por la pregunta y qué difícil este por una parte se crean las las condiciones ideales para el desarrollo de esta situación este para el engaño para la mentira este una pacientita joven 15 años tenía ganas se sentía muy sola en la casa y tenía ganas de adoptar un perro y se metió en una página donde me dice Sergio vos sabés que me preguntaron cómo se llamaba mi mamá y dónde vivía y qué hacían mi papá ¿qué contestaste? no, nada porque justo iba a hablar con vos y te iba no contestes nada no contestes nada son este hay una cuestión Ingrid que 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 nos mata a todos y es que es la ingenuidad hemos sido ingenuos nuestros gobernantes nuestros dirigentes han sido ingenuos con el riesgo que esto implicaba y nosotros no podemos ser ingenuos con las amenazas que aparecen a través de los canales de comunicación este y que afectan severamente el equilibrio psíquico de quienes lo consumen esta es una cuestión la violencia doméstica tiene que ver con dos cuestiones uno que no estamos acostumbrados a convivir todo el día con la misma persona no estamos acostumbrados salíamos a trabajar volvíamos o este o alguien se quedaba en casa ni con los chicos ni con nadie este y estas convivencias prolongadas a las que no estamos acostumbrados provocan respideces y es común observar la violencia la primera frase las primeras dos palabras que tenemos que decir frente a esto es así no así no y repetirla así no y darnos cuenta que encontrar cuestiones que nos afinen más nos acerquen más más que aquellas cosas que nos diferencian porque es donde se estarán más pronto es un observable Ingrid esto probablemente cuando podamos circular cuando podamos tener otros contactos cuando podamos salir airearnos ventilarnos encontrarnos con los seres queridos las cuestiones van a bajar pero esto produce como me decía este muchacho la baja de energía y un altísimo consumo de energía y este agotamiento provoca irritabilidad la irritabilidad agota el agotamiento irrita hay que cortarlo si llegamos a tener en el vínculo una situación la observamos así no esto es terminante es la primer frase que decimos en situaciones que observamos violencia así no de otra manera con los chicos con nuestros padres con todo el mundo así no complejísimo porque justamente algunos de los comentarios que ahora nos ponen tienen que ver con este agotamiento que ahora usted menciona con pues este fastidio ya ha sido un año un año de estar así de todavía no ver el final tan claro y hay poblaciones particularmente más desgastadas Elsa Aguirre por ejemplo nos pregunta ¿es posible que las personas a cargo de la familia se hagan las fuertes para sostener a todos y después esto les pueda provocar una respuesta emocional muy fuerte no creo que les pueda provocar es que ya les está provocando usted lo mencionaba realmente el multitasking de los padres de familia y en este caso los cuidadores de repente es agotador y de la mano de estas poblaciones vulnerables Najime Herrera nos menciona otra población también igualmente desgastada y ella menciona es válido ya no sentirse feliz siendo personal de salud ya no sentir que es un área que nos guste y querer hacer otra profesión que nos habla del desgaste y el impacto que ha tenido en otra población igualmente golpeada que son los profesionales de la salud entonces tenemos padres de familia cuidadores profesionales de la salud y bueno muchas otras poblaciones que creo que siempre hemos destacado que una de las cosas que la pandemia ha puesto de manifiesto es la vulnerabilidad retomando la analogía que usted puso sobre la ola el tsunami esta ola justo descubrió cosas que no no es que no estuvieran antes pero hoy las ha hecho mucho más evidentes ha puesto el énfasis ahí las vulnerabilidades ¿qué opina de esto doctor de los padres de familia los cuidadores y el personal de salud? tenemos mire creo que todos más o menos vamos a terminar un poco más un poco menos quemados todos yo no soy político que hago promesas y decimos que esto se va a terminar y digo con una sonrisa no pero todos vamos a terminar o estamos quemados y todos sentimos hoy me decía un supervisado ser que estoy pensando en cambiar de profesión no la voy con esto digo que nadie la va con nada nadie la va con nada y hacemos lo que podemos lo que es importante Ingrid decir es que ser personal de salud es por un lado estar expuesto y tener resultados magros nosotros tenemos un gusto por la recompensa que bien que salió que gusto se curó el paciente y estamos viendo aparte otra cuestión que es importante Ingrid ojo con la intoxicación informática el comentario de antes era el bullying o el cyberbullying pero nosotros estamos jugando un campeonato mundial de contagios y de muertes todos los días en la tele vemos tanta cantidad de muerte y tanta cantidad de contagios y eso es tóxico es tóxico limitemos el acceso a esa información pero no por negar sino por graduar estas cosas que nos terminan siendo tóxicas y que nos afectan y que nos tornan impotentes hacemos lo que podemos y yo le diría a todo el personal de salud que son las personas más importantes en el mundo en este momento para ayudarnos a persistir son las personas más importantes son los que nos van a cuidar son los que nos van a vacunar son los que nos van a acompañar son los que nos van a diagnosticar son los que se van a acercar al contrario refuercen la pertenencia campea la desilusión campea la toxicidad informativa campean las mentiras y lo peor de todo campea la corrupción y los privilegios y lo que ha puesto de manifiesto y también esta pandemia es la inequidad social que envuelve a nuestro mundo y que los privilegiados no son los niños no son los mayores los privilegiados son los que tienen privilegios y esto es duro y esto es tóxico también y es una realidad para todo el mundo lo hemos visto ahí vimos una uniformidad esto aplica para todos los territorios justo doctor otro tema que surge de verdad no vamos a terminar el día de hoy con todos los comentarios es un tsunami también de preguntas y comentarios y por supuesto felicitaciones pero algunos ahora que usted lo mencionaba tienen que ver con nuestros niños nuestros niños y el impacto en la salud mental de los pequeños que pues ha llevado todo esto tenemos varias preguntas en ese sentido una de ellas Patricia Huicochea que además por supuesto lo manda saludar doctor los trastornos y cambios en los niños era un efecto a largo plazo ¿qué se podría hacer pensando en su bienestar? yo creo que es muy importante el tema del lugar de los de los mayores los mayores funcionamos de dos maneras Ingrid funcionamos cuando contenemos cuando damos significado cuando damos sentido cuando hablamos y funcionamos también por imagen y actitudes cuando viene un paciente y me mira no está mirando solamente o está esperando escuchar lo que yo le voy a decir acerca de lo que le pasa se tiene que encontrar con una persona respetuosa amable este que pueda significar lo que le pasa los niños son los niños que los niños tienen a sus papis tienen a sus mamis o tienen a sus mayores y ellos son aunque por ahí agrego presión amplios amplios y muy importantes sostenes de la salud mental actual y futura no solamente de los niños sino también de sus descendientes las cosas que cuidamos de nuestros niños ahora la van a ver los niños en sus hijos y en sus nietos esto se transmite la transmisión cultural es mucho más importante que la transmisión genética esta cuestión de los cuidados del amor del este ahí sí acariciemos mimemos consolemos juguemos lo que podamos pero el efecto a largo plazo está muy mediado también por cómo los papás o las figuras paternantes se puedan vincular con estos chicos para dar un modelo de intercambio efectivo comprensivo y esto no es este una unas palabras de un pastor que está prometiendo no son cosas que tenemos que intentar hacerlas y mantenerlas cuidemos nosotros de nuestros chicos no sabemos que el sector van a tener el tema importante también Ingrid es que los chicos tienen tiempo por delante y los chicos son plásticos nosotros yo a esta altura ya tan plástico no ya no ya no tanto ya no tanto pero los chicos son plásticos y seguramente cuando pase todo esto y puedan atravesar toda esta situación la plasticidad que tienen los puede ayudar con buen acompañamiento con todo lo bueno que también puede ofrecer el mundo a revertir esta situación tan traumática y tan dolida Doctor y justo para cerrar retomo otros tantos comentarios una disculpa se nos quedan muchos fuera pero de verdad fue un temazo un temazo y entonces obviamente como buen tema se generan muchas cosas ¿qué cosas positivas nos ha dejado en materia de salud mental la pandemia? Ninguna 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 Este Podría decir bueno la posibilidad de leer la posibilidad de estar más en casa la posibilidad de nos ha restringido los contactos asestivos nos ha aislado en la casa estamos bajo amenaza estamos recibiendo este informaciones catastróficas terribles este estamos prestando más atención a las cosas que no resultan no miramos mire que cosa increíble yo mismo lo sé de Ingrid que no hablé de la cantidad de recuperados cuando mostré la diapo hablé de la cantidad de muertes y la cantidad de casos pero no de la cantidad de recuperados es decir todo esto nos lleva hacia un sesgo negativo de la percepción y bueno acá lo tienen conmigo yo no hablé de los pacientes que se han recuperado no hemos hablado de los logros y lo peor de todo también es que la doctora Cohen ayer anteayer habló de que había alguna mutación que no respondía al sistema inmune y que iban a tardar más meses en encontrar una vacuna que resultase eficaz a esta mutación entonces que el virus mute que lo haga nosotros no nosotros no nosotros somos seres de contacto somos seres de abrazo y tenemos que seguir cultivándolo en redes redes sociales redes que nos contengan redes que contengan nuestra red psíquica y que podamos seguir encontrándonos este ya casi todos tenemos a alguien conocido que este que ha fallecido este no hay que usar la metáfora bélica no hay que usarla porque en esto perdemos todos pero si lo que me parece importante es no caer en ingenuidad ya está listo como se decía al principio en China está lejos no caer en ingenuidad ni tampoco en la credulidad creamos en las bases científicas y en los resultados que tengamos las vacunas que nos vacunen es responsabilidad de los estados y de los gobiernos y de las campañas de salud eso es lo que tenemos que insistir y seguir que el virus mute nosotros no esa es una frase pegadora doctor que creo que nos llevaremos todos pues le agradezco infinitamente el apoyo que nos dio al estar el día de hoy aquí con nosotros compartir sus conocimientos su experiencia sus reflexiones por supuesto agradezco agradezco también a toda la audiencia que nos está siguiendo a través de las redes doctor ahora que tenga oportunidad de meterse a la transmisión y ver la infinidad de preguntas que se nos quedaron fuera ojalá que pueda animarse a irles dando respuestas estoy segura que todos y cada uno de nuestros asistentes agradecerá muchísimo su retroalimentación tanto como agradecemos esta maravillosa ponencia doctor un abrazo a la distancia con mucho afecto para usted y para la querida Diana su esposa hasta allá hasta esas hermosas tierras argentinas y bueno pues me despido también de todos ustedes gracias por supuesto a la doctora a la licenciada Karen Corona y a Samantha Sedeño por esta las facilidades para esta transmisión gracias a todos ustedes que nos vieron nos escucharon y comentaron no se pierdan por favor el siguiente seminario ya saben tercer miércoles de cada mes por aquí nos vemos recuerden que el cuestionario para constar asistencia queda abierto hasta la 1.30 por favor no olviden registrar su asistencia doctor gracias infinitas y un abrazo muy cálido para usted un abrazo a todos gracias por el honor este viva México viva Argentina también y que todos tengamos las chances de volver a reencontrarnos y darnos un abrazote cuidémonos para volvernos a ver por favor no se pierdan el programa más salud el día de mañana a las 5 de la tarde estaremos justamente hablando de alteraciones en el sueño y para todas aquellas madres de familia que sean académicas e investigadoras recuerden que 15 y 17 de abril vamos a tener unos talleres de apoyo talleres para ayudar a fortalecer la salud mental en estos tiempos un abrazote que tengan excelente tarde doctor un gran abrazo lo mismo que no se pierdan